Música Bueno, ahora vamos a empezar con los temas de nuestro segundo disco que nos van a meter en una atmósfera onírica, diría y desatación de la naturaleza que hace mucha falta porque si nos la cuidamos nos vamos a quedar sin el medio que no rodea, sin el planeta y además hoy es el día de los océanos, mira por dónde Música Hemos hecho unos temas, entre ellos muy bucónicos como el vuelo de la libérula, que es el que vamos a hacer ahora y lo vamos a enlazar con los seres del bosque Vamos a ver, que sale aquí Va a cambiar completamente el tono que hemos hecho hasta ahora Un tono más suave y más sincronico Música Música Ese vuelo no te encanta Música 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 Música